cuando parece que ya se ha visto todo en estos de los tatuajes y piercing en los famosos llega lee lucy bird y se convierte en tendencia por un día entero con su última adquisición el famoso rapero de 26 años se atrevió con un piercing nada menos en el medio de la frente y no no es un arito sencillo sino un diamante rosa de un valor de 24 millones adquirido a elliot eliant el joyero favorito de los cantantes de este género bajo el título de la belleza duele el artista compartió este estrambótico vídeo en su perfil de instagram que se hizo inmediatamente viral y ya va por los 8 millones de reproducciones la piedra preciosa es un diamante rosa de 11 kilates que según el mismo ha confesado a sus fans en twitter está pagando a plazos desde hace cuatro años he estado pagando por este diamante natural color rosa de elliot durante años la piedra costó tanto que llevo abonando desde el 2017 era la primera vez que veía un diamante rosa en mi vida escribió orgulloso los vídeos y fotos del cantante con su nuevo caprichito han dado la vuelta a las redes donde se ha convertido en lo más comentado de las últimas horas algo así no podía librarse de los tiburones virtuales quienes le han dedicado unos cuantos e ingeniosos memes y y y y y y